¿Y ahora en cine? No Ahí está el que pinto Lo quieres llamar Yo estoy gordito Parece que si saliste la pinta Jajajaj ¿Dónde te paga para la luz? ¿Dónde te paga para la luz? Más para allá Ahí está Sangre colombiana Hecho en México Hecho Es tu padre Oh, mi padre El sombrero volteado El colombiano, eh El lobo de conrad Es tu padre I told you, you're supposed to go out of town this week Mario, ¿Dónde te dije? Oh, yeah, where you going? We're supposed to go this week, we didn't go, they canceled It was so weird